Ustedes vieron que el equipo se convirtió inteligentemente, hizo una labor defensiva y oficina inteligente. Por ahí no pudimos concretar las que nos quedaba, pero salgo contento y me conozco el sacrificio del equipo. Buen duelo con Jorra, un duelo interesante, abuelo. Sí, gracias a Dios ahí estuvimos los dos. Por ahí tuve una que pude centrar y imagino que pudo meter el gol, pero sigo diciendo, salgo contento. Yo estoy hecho con lo que hizo el grupo desde los problemas económicos. ¿Qué piensa del partido el domingo? ¿Se van a presentar o cómo se puede hacer eso para que ya ustedes se concentren más en el futbolístico y no tanto en lo económico? Por parte mía yo mañana no voy, no sé qué va a hacer el grupo, pero por parte mía yo ya tomé la decisión de que no me paguen, no voy a hacer. ¿Quién más comparte esa decisión, abuelo? No sé, el grupo ahí tiene que reunirse, ver qué, tomar decisiones, a ver, pero de parte mía yo ya estoy cansado de volver. O sea, es definitivo, vuelvo, no sé si mañana el final si no le pagan, hasta que no le pague no vuelve. No vuelvo y no voy a volver y yo soy así y siempre he sido así, les digo las cosas de frente, sin temor a nada y si tienen que tomar medidas que las tomen. Bueno, ¿es cierto que junto a usted habían cinco jugadores más que hoy tajantemente no querían venir? Pues sí, la verdad, hay algunos que no querían venir, pero ya eso ya pasó, ya hoy vamos, nos presentamos como jugadores profesionales que somos y ya ahí veremos qué va a pasar el día de mañana y lo que viene hasta la semana. ¿Qué le puede hacer cambiar de opinión para ir mañana a entrenar? Solo que le paguen, no hay otra. No hay otra, no hay otra opinión. ¿A usted qué le debe, en un mes? No, en todo, dos meses, premios y ya yo estoy cansado de mí y si no me pagan, no entreno. Bueno, ¿usted ha pensado cambiar de equipo? ¿Ha pensado en renunciar al herediano? Esa decisión todavía no la puedo tomar, vamos a tomarlo con tranquilidad para ver qué medidas se pueden tomar y si hay que hacerlo no me voy a arrepentir porque salgo con la cabeza en alto y sé que hice una buena la voz, le mentí. Bueno, ¿cómo ha hecho usted que viene de Limón, de una situación compleja también económica? Creo que cuatro meses en el que pasa de herediano en una situación sin la vida. Solo ya sabe por qué, por qué estoy aquí, por qué me dan fortaleza para seguir, yo creo que eso se lo dedico a mi mamá que es la que siempre me está apoyando y es la que me ha dicho que siga adelante. O sea, su mamá prácticamente lo mantiene, entonces, ¿por qué no le pagan? Este, prácticamente, no puedo decir eso, pero por ahí uno siempre es inteligente y uno tiene que guardar sus poquillos de abogados ahí y ahí uno más o menos se la juega. Bueno, dos preguntas, la primera, ¿han recibido alguna oferta de otro equipo que se le haya acercado para intentar mejorar su situación? Y la segunda, si ahorita en la reunión, ¿qué hubo? ¿Se habló del tema económico? Este, por ahí de equipos todavía no, porque ya el campeonato está completo y viene ya arrancando, entonces yo creo que por ese lado todavía no ha pasado nada con el tema de equipos, pero con los problemas que se le dio en equipo y primero tomar las mejores decisiones y si se puede dar, bienvenido sea, y con el tema económico, vamos a ver qué resolvemos. Esto es peor que el Limón, o sea, aquí en Heredia, que le pagan, ahí no le pagan tampoco, se vienen para acá y es igual o es peor. Está parecido, pero yo creo que el Limón era más, había más problemas. ¿Usted qué opina de Mario Sotela? No puedo opinar nada ahorita de él, no, todo el mundo sabe lo que es él, pero yo no opino de él, nada más, ya le dije, es mi decisión, es mi decisión y listo.